¡Suscríbete! La salida estaba más fácil de lo que pensábamos Estuve dando vueltas un poquito fuera de cámaras Porque en cámaras pues iba a ser bastante aburrido para vosotros Y ahora veréis la tontería Bueno, acordaros de que intentamos subir por aquí y saltar por aquí Y Lara no hizo nada y eso fue lo que me confundió Porque veía eso ahí y digo yo Pues si es que ahí se tiene que poder escalar Y efectivamente, simplemente haciendo así Pero ya lo intenté hacer y no salió en ese momento, no sé por qué Y fijaos lo fácil que era Bueno, pues ya está Solucionado el problema Así que vamos a continuar A ver, por aquí, por aquí, por aquí Tiene pinta de que hay que saltar para allá Ah, no, no, vale Casi la cago Por aquí Ahí está Y lo demás ya va fluida la cosa Ahora para allá Ahora para allá Bueno, mi casco derecho ya ha dejado de funcionar del todo Y bueno, ya Esta es la salida Por fin hemos salido A ver Tenemos un punto nada más No nos da para nada Y el inventario Y esta escopeta Obispo 600 Edición dorada Y edición plateada Esta es la que tenemos equipada, ¿no? Sí Bueno Continuemos A ver Cómo salimos por aquí ahora Venga Venga Fantástico No sé por qué Me da la sensación de que está todo Como demasiado silencioso, ¿no? Bueno Veamos Vinimos aquí Hicimos la tumba Y teníamos Alguna otra cosa No Esto Esto, ¿qué es? Tumba Pues esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? No Lo que acabamos No Sí Pues esto es porque no sale marcada Aquí estaba Nuestro amigo Esto es lo que acabamos de hacer No 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 se vaya como la otra vez. Bueno, pues aquí lo tenemos. Pues... Parecía más cuando lo encontramos. A ver... Vamos a ir a hacer la secundaria antes que nada, ¿no? Que está por aquí. Y era investigar el cementerio. Pues venga. Y vinimos aquí básicamente por... Por hacer la tumba. ¿Y esto? Bueno, esto ya lo vimos. A ver, vamos a continuar. Ese era el que nos dio la misión. Ahí tenemos a Jonas para continuar la misión principal. Pero yo lo que quiero es hacer la secundaria. Bueno, investigamos por ahí. Estaré por aquí. Alguien dijo una vez que si realmente quieres apreciar una ciudad, debes visitar los cementerios. No sé por qué. Todos son idénticos. Quizá hay unos un poco más ordenados, con filas mejor dispuestas. Esto no nos dice nada. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Y me llaman bruja. Y me llaman bruja. Y me llaman bruja. Imagínese. ¿Perdona? Soy herbolaria. Es una rama poco reconocida en la ciencia médica. Y la abuela de ese niño era una saoría andante. Vaya las cosas que la gente ignora y que están delante de sus narices. Hay gente que tiene miedo de creer lo que no puede entender. Suenas como Isa. Isabella, la arqueóloga. ¿La conoces? Una chica inteligente, buena investigadora y sin miedo a admitir que hay cosas que no sabe. Ella es la que rompió la cruz al escalarla. No sé qué tenía en la cabeza. Intenté detenerla, pero ella estaba muy molesta por algo. Molesta y llena de dolor al mismo tiempo. ¿Sabes dónde está ahora? Estoy buscándola. No lo sé. Después de que la cruz se rompió, ella huyó, pero no vi en qué dirección. Por el estado en que se encontraba, sabía que no debía interferir. Lo siento. No te preocupes, me has dado más información de la que tenía. ¿Necesitas ayuda con la cruz? Sí, pero primero tenemos que quitar a esos niños del camino. No es seguro que estén corriendo mientras trabajamos. Ese ciego embaucador les llenó la cabeza con historias de tesoros. Creen que quiero robárselos. Hablaré con ellos. Oiga, váyase de aquí, es nuestro tesoro. Se está haciendo tarde, ¿qué os parece si dejáis la búsqueda para mañana? No, no nos iremos hasta encontrarlo. Si es necesario, dormiremos. Espero que haya otra opción. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudaros? No, ya le dijimos, no tendrá nuestro tesoro. Manu dijo que si lo encontramos, podemos quedárnoslo. Pues qué lástima, las hermanas me dijeron que erais muy generosos y soy una experta en la búsqueda de tesoros. ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos. Si no os chiváis, yo tampoco. Tengo un secreto, soy la valiente aventurera Lara Croft. ¡Ay! No diremos nada. Puede ayudarnos. Si encuentra el tesoro, lo dividiremos. Entonces trato hecho. ¿Qué necesitáis? Manu dijo que resolviéramos un acertijo para encontrar el tesoro. ¿Es buena con los acertijos? Soy experta, contadme. Quiero que te lleves mis suministros. Me alimento cuando el cielo llora. Si me enfermo, un pueblo muere. ¿Quién soy yo? Si enfermo, un pueblo muere. ¿Dónde será esto? Estos collares se usaban a bordo del nostromo. Posiblemente para atar a los indígenas capturados y llevarlos a España para venderlos como esclavos. Me pregunto cómo habrá terminado aquí. Ahí hay algo. Parece que por aquí hay algo. Solo hay pirita y bisutería, pero a los críos les encantará. Ya está. Díganos, ¿encontró algo? Desde luego. Mirad esto. Somos ricos. Esperen, esperen. Dijimos que iríamos a partes iguales, así que... Ah, no. No puedo aceptar vuestro tesoro de ninguna manera. ¿En serio? Por supuesto. No me quedó duda. En cuanto la vi, dije, una heroína de verdad. Por favor, no ha sido nada. Es lo que habría hecho cualquier otro en mi lugar. Gracias por encontrar el tesoro. Vamos a enseñárselo a Manu. No sé cómo ahuyentó a Diego y a los demás niños, pero me alegro de que lo hiciera. Ahora podemos ponernos a trabajar. ¿Por dónde empezamos? Por aquí. Gracias por su ayuda. Y espero que encuentre a Isa. Estoy preocupada por ella. Ojalá supiera para qué intentó Isabella subir por la cruz. Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa. Mira a través de mí. Hay una inscripción. Mira a través de mí para hallar el camino. Pues a través de la cruz, ¿no? Ojalá supiera ¿Para qué intentó Isabela subir por la cruz? ¿Por esta cruz intentó subir? No sale nada ahora No sale marcada ninguna Vía Veritas Pues es lo único Espera, un momento, un momento Que he salido ahí Vale Ahora sí sale, es que antes no salía Vale, pues vamos allá Espérate un poquito, Jonas Ahí está la siguiente cruz ¿Encontraste la pieza que te pedí? Aún estoy buscando ¿No ves esa de ahí? ¿Esto? No, a la izquierda No tenemos donde más guardada Este documento establece los objetivos Y las responsabilidades de la misión de San Juan Estas personas tienen objetivos espirituales, individuales Y programas de compromiso Pero también les apasiona colaborar con las comunidades cercanas Educación, alfabetización y cuidados sanitarios Incluso donan parte de los alimentos que cultivan ¿Meses? Aquí hay otra cruz Sí ¿Por qué se quita? Toma Y un campamento que no teníamos Bueno, espera, voy a mejorar A ver Ahora sí aparece Aparece cuando le da la gana Aquí hay otra cruz Aquí hay otra Ya tiene que estar por aquí la cosa La tinta está descolorida Resulta difícil distinguir algo Salvaje Atrocidad Traición Y este papel no es de pergamino Es más grueso Es cuero animal O piel humana, quizá La cruz indica para allá, ¿no? Pues nosotros vamos por aquí Ahí está la siguiente cruz Imposible, no puedo llevar más cosas Uy Parece que por aquí hay algo Un momento ¿Se puede pulsar? Lo logré ¿Hola? La primera vez que vi a Ángel de la Cruz Supe que era un hombre valiente Cuando habló Mi corazón se sobrecogió Y siguió temblando durante días Tras aquel primer sermón Aquella noche El mismísimo Dios Me dijo que debía partir Para demostrar Que era el elegido Me puse en marcha La mañana siguiente Deseoso de demostrar Mi valía A ver No, no Para abajo ¡Ven! Me lo es mal que no estaba más alto Isabela ¿Estás aquí? ¡Isabela! ¡Aquí abajo! ¡Gracias a Dios! Ahí estás Sí ¿Quién es usted? Guillermo me envió a buscarte Está preocupado por ti Pobre Guillermo De seguro se está echando toda la culpa Supongo que ambas teníamos razón Había una cripta oculta Y efectivamente yo había idealizado como sería ¿Cómo te has herido? Estaba en una cuerda Cuando el temblor ocurrió El temblor me azotó contra los muros La cuerda se rompió Y caí al agua Creo que me fracturé el tobillo Para sacarte de aquí Tendré que ir a buscar ayuda Traeré a varias personas ¿Qué te hace tanta gracia? Sara podría ser una de esas personas Me encantaría ver la expresión de su rostro Cuando tenga que admitir Que una de las historias fantásticas de Manu Resultó ser cierta Se lo voy a sugerir a Guillermo No creo que pueda salir por donde entré Así que voy a buscar otra salida Vuelvo enseguida De aquí no me moveré Equipo adquirido Que hace mucha experiencia No me ha dejado tiempo a leerlo Bueno, esto tiene pinta De va a ser por aquí Para prepararme para la última prueba He empezado a explorar las tumbas y las criptas Que hay en las proximidades de la misión Son desafiantes y peligrosas Y mejoro lentamente Mis reflejos son más rápidos Me estoy haciendo más fuerte Y me atrevería a decir Que cada vez Veo mejor en la oscuridad Sé que hay otros que intentan Demostrar su valía al hermano de la cruz Pero no lograrán superarme Esto con escopeta Bueno, simplemente era para conseguir recursos Que el conocimiento de Huáscar De las dos vidas del más allá Sirvan para guiarnos Si llegamos a ellas No era digno Disculpad mi soberbia Ahí va Ah, tenemos ahí eso ¿Qué? ¡No! 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 Ahora sí Clara Fuiste tú He sido No tengo suficiente espacio para eso He regresado de mi entrenamiento Pero el hermano de la cruz ha desaparecido Las hermanas de la misión No saben a dónde ha ido No importa Esperaré a que regrese Tengo el corazón puro Y la mente despejada Estoy listo para las pruebas Y voy a demostrarle que soy el elegido Creo que voy por el buen camino El aire es más fresco No se burle de mí Pase la noche en una cripta Aquí hay una trampa No, parece que está activada No, no está activada ya Creía que ya estaba activada Ahora sé que no soy el elegido Y temo haber puesto en peligro Las vidas del hermano de la cruz Y las hermanas de la misión Ellos no saben que la tierra hueca Que rodea la misión Es hogar de demonios Son criaturas crueles y sibilantes De garras perversas Y ojos amarillos enfermizos Vine a este lugar Para destruirlos En nombre de Ángel de la Cruz Y así Ganarme su favor Y un asiento a su lado Pero he fracasado No he sido capaz De contener este mal Y ahora que ha escapado Cualquier aviso que pueda dar Morirá aquí conmigo Isabela, veo algo de luz Te sacaré de aquí enseguida Es increíble Muchísimas gracias Vuelve conmigo Guillermo Vamos, que el tiempo premia Tengo que echar un vistazo Que hay aquí Los animales que había aquí Parece el sanido Pero aquí Hay algo Buah Buah Bueno, Guillermo Ese estaba Por aquí No voy a poder ir Bueno, sí Sí que puedo Este ya lo corté Dígame que Isabela está bien Sí, pero sí Ha hecho daño En el tobillo Así que tenemos Que ir a por ella No No podría soportar Molestarla más Y además Sara me dice Que usted tiene Algo importante que hacer Por favor Deje que los amigos De Isa Se ocupen de ella Desde aquí Harán falta Un par de personas Y muchas cuerdas Para sacarla Voy a reunirlos Ahora mismo ¿Dónde está exactamente? Coge el camino principal Al otro lado del río Y sigue las cruces Espera ¿Las cruces? ¿Entonces se encontró algo? Encontró la cripta De la que le habló Manu ¿Lo hizo? Eso es maravilloso Ah, estoy muy feliz por ella Debí acompañarla Y me siento terrible Por su tobillo A pesar de eso Esta es la aventura Con la que Isa siempre soñó Sugirió que igual Sara Podía formar parte Del grupo de rescate Ah, esa es una gran idea Me aseguraré de eso Y hablando de Manu Y sus locas historias Si está buscando algo Escondido por aquí Probablemente debería Hablar con él Funcionó para Isa Por lo general Está en el patio Por la misión Y gracias de nuevo Por encontrar a Isabela No sé qué haría si Y que vuelva sana y salva Tenemos otra misión Esto ya tenemos Las dos marcadas Como completadas Pues el Manu ese No sé dónde está A ver Vale, está allí En esto Si no revuelves el chile Se va a pegar a la olla Hombre ¿Dónde llega? Esta selva oculta Muchos lugares Debes de ser, hermano ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¡Ella es la que encontró El tesoro! ¿Es cierto eso, Diego? Bien, bien ¿Qué puedo hacer por usted? He oído que les estabas Hablando sobre las ruinas mayas ¿Por fin? Alguien me pone atención Tenías razón acerca de las cruces Isabela la siguió Hasta una cripta oculta ¡Ja! Lo sabía, lo sabía Nadie escucha al viejo Manu Pero yo tenía razón Así es Y apuesto a que también Dices la verdad Sobre esas ruinas mayas Reconozco algo en su voz La emoción de descubrir De encontrar algo Algún lugar oculto Desde hace cientos O incluso miles de años La verdad es que es algo Muy emocionante ¿A que sí? No hay nada igual El sabor del aire rancio Y polvoriento Aún me acelera el corazón La gente moderna Estos que se dicen realistas Se cierran a un mundo De posibilidades No podrían creer Las cosas que vi Lo quedaría por ver eso de nuevo Una última vez Quizá pueda ser sus ojos Y contemplar por usted Esas ruinas mayas Podría ser eso ¿Sí? ¿Recuerdas dónde están las ruinas? Vaya ¿Dónde estaban? Ah, recuerdo un lago Un lago con tres cascadas Me gustaría darle Una mejor referencia Pero han pasado tantos años Con eso debería ser suficiente Cuando las encuentre Volveré para contártelo todo Si hiciera eso por mí Hacer realidad esa historia Sería Sería tan No digas más, Manu La encontraré La entrada a la tumba Que ya la hemos encontrado Por cierto Ah, pues no Es otra Pues vamos a ver Que hay por aquí Por aquí Vamos a Mira, ahí están las tres cascadas Vamos Vamos el lago tiene toda la pinta que es esto, ¿no? tumba de desafío a ver esta en principio no la tenemos hecha no imaginaba que habría trampas en estos lugares una lanza me atravesó el abdomen el dolor es horrible rezad por mí Dios, ¿qué es ese olor? uff, morenas, que poco me gustan su parte, ojo puede haberlo y más y a Este dios maya tiene la tez muy oscura, casi negra, los ojos bordeados en negro y unos rasgos faciales que parecen fundirse en las extremidades. Solo puede ser Ekchoa. Es el dios del grano de cacao, como indica su color. Como en la antigua Mesoamérica se utilizaban estos granos como moneda, Ekchoa se convirtió por extensión en el dios de los mercaderes y el comercio. Resulta interesante que sus primeras apariciones en la tradición fueran como dios del conflicto. Veamos. Bueno, aquí ya el mapa no sirve de nada. Vale, ahora hay que mirar un poco. Hay bichos de estos que nos atacan. Por aquí. A ver. Nada por aquí. Nada por ahí. Nada por ahí. Nada por ahí. No, nada por ahí. No, nada por aquí. ¿Se supone que esto es uno de los dioses decapitados del intramundo? Uff, creía que estaba vivo. ¡Ey! Ahora piranhas. Ah, por ahí. Debe haber algo por aquí abajo. Correcto. Debe haber algo por aquí abajo. A ver, tenemos dos puntos. Todo esto cuesta tres. Ah no, tenemos tres. Colmillos de las bengalas y cartichos como los de la naturaleza enemigo. Más tiempo. La mezcla de cuerpo a cuerpo y a distancia. Aumenta la potencia de flechas de miedo para que sus efectos duren más. Eh. Voy a coger este. Creo que puede ser bastante útil. F2. La mezcla de albalde-aguante. Continuemos. Esto es increíble. Bueno. Lo primero que vemos es lo primero que vamos a hacer. ¡Ostras! ¡Las pirañas! ¡Uff! ¡Ostras! ¡Las pirañas! ¡Uff! ¡Sube, sube, sube! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No puedo meterme al agua! ¡No, no! ¡Ah! A tirar no mantendrá la puerta abierta. ¡Ah! Sin tirar no va a mantener la puerta abierta. Pues, va a haber que engancharlo a algún lado. Va a haber que engancharlo a algún lado. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a echar un vistazo aquí Vale, esto volvemos por donde hemos venido Podría ser la salida Y esto nos lo dice la propia Lara Que esto es la salida Vale, bueno, ya sabemos donde está la salida Ahí hay pirañas Ostras Vale, ya Las pirañas están cerca de donde hay cadáveres Entonces tenemos que saltar lejos Al principio Aquí hay No, 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 no No, 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 no No, no no Veamos. Está en la rueda, ¿no? Está en la rueda. ¡Vaya! ¡Qué movimiento más raro se hace a veces, el aire en el agua! ¡No, no! ¡Sube! 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 ¡No! ¡No! Si estaba fu... Me han comido fuera del agua... No sé si por aquí se puede no... No se puede. ¿Qué hay ahí? Amigo, me acabo de ver. Ahora sí. La cuerda no soporta la tensión, maldita sea. La cuerda no soporta la tensión. La cuerda no soporta la tensión, maldita sea. A ver, hemos avanzado. A lo mejor hay que ir corriendo, pero no creo. Ir corriendo a toda prisa, entrar por la puerta antes de que se rompa la cuerda. Vamos a ver. Ahora mismo no se me ocurre de ninguna otra manera. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Aquí hay pinchos. Lo que estaba pensando es en tirarme deslizando por la cuerda. Se tiene que poder hacer algo más. Allí. No sé si se podrá ir allí. No, no podemos tirarnos por la cuerda porque... Porque no. Voy a probar. Cuidado con las pirañas. Encajar mientras la puerta esté abierta, encajarla con algo. Puede ser. Aquí no podemos subir. Maldito sea. Nada. Bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí y ya seguiremos investigando el próximo capítulo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Si alguien que vea esto tiene alguna sugerencia, que no se corte en ponerlo en los comentarios. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias por ver el video